Señores, viernes, Petineli, Teatro Caupolicán y nosotros hoy jueves vamos a tener en exclusiva después de mucho tiempo en televisión, durante una hora aquí en el set de cadena nacional a Álvaro Enríquez Muchachos, no sean giles, vayan a ver a los Petineli, viernes 24 de mayo, Teatro Caupolicán Vayan ¿Y el que no va? A la chuche suba ¡Gracias!